Espero que no sean tan brutos de obligar y provocar la propia policía de Catamarca que la Ruta Nacional 38 quede cortado por un lado y por el otro lado nosotros manifestando acá en el centro y yendo a Desarrollo Social y a la Casa de Gobierno donde está funcionando, reclamando por la situación que se vive en los barrios, el hambre, la desocupación, la miseria que hay y además que hayan proscripto a todas las provincias del NOA de recibir el IFE que están dando en la mitad del país. El propósito es eso, pedir por el IFE y asistencia para las familias. Yo le doy un ejemplo puntual, mire, estas chicas que son acá de La Ribera, acá de la barriada de Catamarca Capital, por ejemplo, ellas cobran el salario familiar por los bebés que tienen acá en Catamarca. En Buenos Aires, si ellas vivieran allá, cobrarían también igual que acá ese salario, esa asignación por hijo. Pero a su vez cobrarían 15.000 pesos aparte por mes, 15.000 pesos aparte por mes, ella y ella también. Ahora, ¿por qué? Porque son cartamarqueñas, o sea jujeños, o sea salteños, ¿por qué van a discriminar de esta manera? Y entonces una mamá de Catamarca no puede recibir lo que reciben las mamás de la edad de ella con bebé en brazo en las grandes metrópolis del centro del país. No puede ser esto y demás. Luego, algún diario de acá ha creído que lo que nosotros estamos haciendo es un tema puntual para Catamarca. No, estamos reclamando en todas las provincias del norte del país, que son las que quedaron afuera de esto y demás, toda la Patagonia, con otra forma, le dan ese subsidio. Y a los hombres que tienen problemas laborales le dan un IFE de 18.000 pesos. ¿Por qué un catamarqueño no lo puede recibir? ¿Por qué estas chicas no pueden recibir ese plus de 15.000 pesos que están dando y demás? Si un beneficio nacional es para toda la nación, no es para la mitad de la Argentina y la otra mitad queda afuera. Gracias.